Música Mandé tejer una manta, mi vida en tres colores De negro, rojo y de verde, la manta de mis amores Qué linda quedó mi manta, con sus colores tan vivos De negro, rojo y de verde, que pa' mí fueron esquivos El verde fue por tus ojos, verdes como los ausares Que me clavaron el pecho, como dos verdes puñales El rojo fue por tu boca, panas de dulzura inmensa Y el negro fue por tu pelo, aprisionado en dos trenzas Y llorando por tu olvido, mi corazón ya no canta Pensar que de tu cariño, solo me queda mi manta Por eso cuando estoy triste, echo al viento mi canción Y va conmigo mi manta, apretada al corazón El verde fue por tus ojos, verdes como los ausares Que me clavaron el pecho, como dos verdes puñales El rojo fue por tu boca, panas de dulzura inmensa Y el negro fue por tu pelo, aprisionado en dos trenzas Aprisionado en dos trenzas Donde habrá como mi cueca, que es mi baile nacional Escucha que hay que tener gracia para poderla bailar ¡Ay, la vida para qué! Dice el canto y la guitarra Y en mi corazón la cueca se clava como una garra Se clava como una garra Es así que es cueca mi alma, es así que son escuelas Cantando tinta y las rodajas, más que darpa y la vihuela Díganme si esto no es Chile, con su mosto y con su canto En las trenzas de su china y en la flor de su chamanto En las trenzas de su china y en la flor de su chamanto Bailan la cueca con aire, arrogancia y emoción Es tricolor, sinfonía, nacida del corazón Hay que ver como la baila, pico y cachil en el guaso Cada mujer que lo mira quisiera darle un abrazo Quisiera darle un abrazo Es así que es cueca mi alma, es así que son escuelas Cantando tinta y las rodajas, más que darpa y la vihuela Díganme si esto no es Chile, con su mosto y con su canto En las trenzas de su china y en la flor de su chamanto En las trenzas de su china y en la flor de su chamanto Arrepíngate el vestido Que la cueca va a empezar, pon el alma y el sentido Y prepárate a bailar, es la cueca un corbellino De alegría y de pasión, tenga cueca y venga vino Y que viva mi nación Vamos cantando y bailando Vamos cantando señora Que ahora, que sí, que cuando Que sí, que cuando, que ahora Vengan dichos y colgajos Cuesta arriba, cuesta abajo Te la llevará, te la llevarí Cómete la perro, cómete la perro, déjamela a mí Te la llevará, te la llevarí Llévala parcero, llévala parcero, no te la llevi Aro, 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 aro Y joña pancha lejaro En las fiestas diez y ocheras Es mi patria un corazón Que palpita y desespera Al compás de un guitarrón En folclóricos acentos Vibra el alma popular Y es la cueca un sentimiento Que se agita sin cesar Vamos cantando y bailando Vamos cantando señora Que ahora, que sí, que cuando Que sí, que cuando, que ahora Vengan dichos y colgajos Cuesta arriba, cuesta abajo Te la llevará, te la llevarí Cómete la perro, cómete la perro, déjamela a mí Te la llevará, te la llevarí Llévala parcero, llévala parcero, no te la llevi Aro, 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 aro Y joña pancha lejaro Entre los álamos viejos Por el angosto camino Van la carreta y los bueyes Con lento paso cancino El sol entre dos pinares Dibujando una viñeta Los bueyes rumiando penas Y gimiendo la carreta Te fuiste para donde Y el grito en la polvareda Por la alameda se esconde Te fuiste para donde Y el grito del carretero Lejos el viento responde Está cayendo la oración Apura esos bueyes, Pancho Pa' qué me apuro, patrón Naiden me espera en el rancho Su serenata de grillos Entona la tarde quieta El cielo una golondrina Cruza como una saeta Y van floreciendo estrellas Y la señalan los pinos Y el eco del carretero Va muriendo en el camino Te fuiste para donde Y el grito en la polvareda Por la alameda se esconde Te fuiste para donde Y al grito del carretero Lejos el viento responde Pero no te fuiste para donde Y al grito en la polvareda Y al grito en la polvareda Mi negra se me ha ausentado y a la mar me fue a llorar Ay mi negra dónde estará, las olas me respondieron y a tu amor no vuelve más Ay mi negra qué linda que está, han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra llora, le han pagado mal, déjela venir llorando, me llora y de consolar Ah, branquicha, 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 al ladito del cerro el pilar Se me ha ido con otro playancha y mi negra no me quiere más La otra noche en tu ventana Te esperaba y no saliste, ay mi negra dónde estará Y al no verte vida mía, mi corazón quedó triste Ay mi negra qué linda que está, han visto a mi negra, la han visto llorar Si mi negra llora, le han pagado mal, déjela venir llorando, me llora y de consolar Ah, branquicha, 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 al ladito del cerro el pilar Se me ha ido con otro playancha y mi negra no me quiere más Trompo de siete colores Sobre el patio de la escuela Donde la tarde esparcía Sonrisas, 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 sonrisas de madre selva Donde crecían alegres, como yo sé, yerba buena Trompo de siete colores Trompo de siete colores Mi corazón Te recuerda Pedazo de alma fragante De los reumos de mi tierra Te parecías Te parecías un guaso Luciendo banda chilena Al son de tu propio canto Bordoneón de mi cuela Cuando te hallabas tu carro Que bien bailabas la cueca Trompo de siete colores Trompo de siete colores A contemplar te regresa Las suavidades que tiene La ruta que el alma inventa Para volver a la infancia Que se quedó Que se quedó En una aldea Pedazo de alma fragante De los reumos de mi tierra Te parecías un guaso Luciendo banda chilena Al son de tu propio canto Bordoneón de mi cuela Cuando te hallabas tu carro Que bien bailabas la cueca Trompo de siete colores Mi corazón Te recuerda Revolve al gallinero Un gallo de la pasión Que aunque muy chiquitito Era de gran corazón Revolve al gallinero Un gallo de la pasión Que aunque muy chiquitito Era de gran corazón Cocoroco 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 Y este es el cuento Del gallo pelado Calzata en la tapa Se quedó enredado Y este es el cuento Del gallo pelado Calzata en la tapa Se quedó enredado Lo persiguió Lo persiguió un gallo grande Y en su desesperación Se dio vueltas en el aire No supo donde cayó Lo persiguió un gallo grande Y en su desesperación Y en su desesperación Se dio vueltas en el aire No supo donde cayó Cocoroco 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 Y este es el cuento Del gallo pelado Calzata en la tapa Se quedó enredado Y este es el cuento Del gallo pelado Calzata en la tapa Se quedó enredado Gallito de la pasión No salgas a enamorar Que el día menos pensado Algo te puede pasar Gallito de la pasión No salgas a enamorar Que el día menos pensado Algo te puede pasar Cocoroco 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 Y este es el cuento Del gallo pelado Calzata en la tapa Se quedó enredado Y este es el cuento Del gallo pelado Calzata en la tapa Se quedó enredado El contexto muy ufano Es cierto que soy chiquito Pero puedo asegurar Que soy un gallo hombrecito El contexto muy ufano Es cierto que soy chiquito Pero puedo asegurar Que soy un gallo hombrecito Cocoroco 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 Y este es el cuento Del gallo pelado Calzata en la tapa Se quedó enredado Y este es el cuento Del gallo pelado Calzata en la tapa Se quedó enredado Ayúdeme usted compadre Pa' gritaro mi bachiller La tierra de los orzales Y de los rojos papihues Con su cordillera blanca Pucha que es linda mi tierra No hay otra que se la iguale Aunque la busquen con vela No hay otra que se la iguale Aunque la busquen con vela Chile, Chile mío Como te querré Que si por vos me pidieras La vida te la daré Chile, Chile lindo Lindo como un sol Aquí mismo te dejo De chonco vivo en mi corazón Es linda mi tierra no compadre Así es compadre No hay nadie hace Música Afírmese en las espuelas Y echen la manta pa'l lado Y mándese aquí una cueca Desafavor y parao Que canten con la guitarra Hasta los auses llorones Que en Chile no lloran aire Porque hay puros corazones Que en Chile no lloran aire Porque hay puros corazones Chile, Chile mío Como te querré Que si por vos me pidieras La vida te la daré Chile, Chile lindo Lindo como un sol Aquí mismo te dejo Hecho un copivo en mi corazón Me enamoré jugando De una maría Pero cuando vi a mi suegra Le dije vuelvo otro día Pero cuando vi a mi suegra Le dije vuelvo otro día China, decime ahi si Decime ahi si Te quiero a ti China, decime ahí sí, decime ahí sí, te quiero a ti Chichitas que son en broma las sueras, compadre, oiga Es que yo no tengo problema con mi suera, compadre ¿Cómo así? Cuénteme, compadrito Bueno, a los troversos le cuento Más allá, compadre Mi suera tiene un defeuto que vamos a hacerle Uno con irá pa'l norte y el otro no sé Resuelve Un ojo mira pa'l norte y el otro no sé Resuelve China, decime y si, decime y si te quiero a ti China, decime y si, decime y si te quiero a ti ¿Cómo era el cuento de la suegra, compadre? Sí, compadre, es que yo me hice una casa con piezas re honda Y pa' qué, compadre, no puede llegar ella pidiéndome Voy a estar con el compadre diablo Un viejo ya sin dientes dijo al pan duro Si yo te pillo en sopa la vida no te aseguro Si yo te pillo en sopa la vida y no te aseguro La, 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 la La, 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 la China, decime, ay, sí, decime, ay, sí, te quiero a ti China, decime, ay, sí, decime, ay, sí, te quiero a ti Arroyito perfumado, que corres por la pradera Tus aguas yo envenenado, vertiendo en ellas mis penas Tus aguas yo envenenado, vertiendo en ellas mis penas Cantando, cantando, bala arroyito pasando Cantando, cantando, bala arroyito pasando Acariciaste sus manos y te miraste en sus ojos Por ella alegres cantamos y hoy mi voz es un sollozo Por ella alegres cantamos y hoy mi voz es un sollozo Cantando, cantando, bala arroyito pasando Cantando, cantando, bala arroyito pasando En las tardes tristemente pienso al oírte correr Mi amor, como tu corriente nunca más ha de volver Mi amor, como tu corriente nunca más ha de volver Cantando, cantando, bala arroyito pasando Cantando, cantando, bala arroyito pasando Cantando, 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 bala arroyito pasando Cantando, 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 bala arroyito Tricoló, tiquitiquiti, 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 trina que trina nomás Tiquitiquiti por aquí, tiquitiquita por allá, para que Dios le daría Canta una guasa entonada, la guitarra le responde, tumba, tumba, tumba la La guitarra le responde, tumba, tumba, tumba la Dígame comadrita, donde aprendió a cantar tan re bien En la escala pues compadre En la escala de Milán comadrita No, en la escala del gallinero compadre Pues dar con la comadre de Alaeta El cantar de mi guitarra es pa' cantarle a un querer Por algo dicen que tiene cuerpo y alma de mujer Por algo dicen que tiene cuerpo y alma de mujer Y pa' matar una pena solo tengo mi guitarra Y en cada una de sus cuerdas el corazón se me amarra Tiquitiquiti, 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 trina que trina nomás Tiquitiquiti por aquí, tiquitiquita por allá, para que Dios le daría Cantando de aguas a entonar La guitarra le responde, tumba, tumba, tumba la La guitarra le responde, tumba, tumba, tumba la La guitarra le responde, tumba, 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 tumba Quiere uranos, cacera, pelao y peluito Y ese unquilo estos zaragos, pero sin recodearme la fruta muestra cerita Pelados briscos le tengo, pisar a gozos peluos Lesos que se pelan solos y hasta el codo corre el frugo Grandazan las peras de agua, orcesita la sinuela Reciento más de la mata, negra, 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 la prueba Curanos briscos, melón de olor, pelitas de agua, pala, calor Negrita linda, terrón de amor, dame un besito será mejor Pera Abajo ciruela, ciruela, negrita, las brevas La uvita fresca, la uvita, el cristal, la dio juega yo Quiere uva, cacerita, negra, rosa y blanca le tengo Lleguese unos kilos esta mosca de poesca cera No me tomen las sandillas, ni me agarren los amascos Que con tanto regodeo, van a botarme el canasto Miren que la ya es casera, sea que yo que estoy loco La voz te gusta y abraza, la prueba me da en la boca Curanos briscos, melón de olor, pelitas de agua, pala, calor Negrita linda, terrón de amor, dame un besito será mejor Durando el duraznero, se va el frutero Te amo, pico, ser Te amo, pico, ser Que grande que viene el río, que grande se va la mar Que grande que viene el río, que grande se va la mar Si lo aumenta el llanto mío, como grande no ha de estar Río, 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 río Devolverme el amor mío, que me canso de esperar Que triste susurra el viento, parece ausencia llorar Que triste susurra el viento, parece ausencia llorar Si él escucha mi lamento, como triste no ha de estar Río, 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 río Volverme el amor mío, que me canso de esperar, río, 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 río. Víjate el amor mío, que me canso de. Yo no pongo condiciones en el amor que te tengo Yo no pongo condiciones en el amor que te tengo Te quiero porque te quiero y mi cariño es eterno Te quiero porque te quiero y mi cariño es eterno Ay, negra, negrita mía, dime luego, dime que sí Ay, negra, negrita mía, dime luego, dime que sí Cuando me querís me matas y cuando no me querís Me estás quitando la vida, negra, negrita mía, dime que sí Me estás quitando la vida, negra, negrita mía, dime que sí Sé buena siempre conmigo Y no te hagas de rogar Sé buena siempre conmigo Y no te hagas de rogar No perdamos más el tiempo, vente conmigo a cantar No perdamos más el tiempo, vente conmigo a cantar Ay, negra, negrita mía, dime luego, dime que sí Ay, negra, negrita mía, dime luego, dime que sí Cuando me querís me estás quitando la vida, negra, negrita mía, dime que sí Me estás quitando la vida, negra, negrita mía, dime que sí Me estás quitando la vida, negra, negrita mía, dime que sí Gracias por ver el video.